Hola a todos, yo soy Anaís, esto es Bake or Die y tal y como veis por el título del vídeo y por las imágenes hoy os traigo un haul barra probando productos utensilios de cocina hacía ya algún tiempo que no hacíamos un vídeo de este tipo no sólo haul de hogar y de cocina sino probando algunas cosas y bueno, resulta que se puso en contacto conmigo una empresa, una tienda online que se llama Lighting the Box ofreciéndome hacer un vídeo en colaboración con ellos en el cual pues me daban un presupuesto para escoger algunas cosas de cocina, de hogar y yo podía hacer el vídeo probándolo y tal entonces lo he estado probando todo, viendo a ver cómo llegaban las cosas para poder daros los datos lo mejor posible para que veáis si realmente es fiable o no y hay algunos productos que me han gustado bastante o sea, la tienda en general pasa un poco como con estas tiendas online que a veces hay cosas que están muy bien y otras que no tanto pero he encontrado dos o tres cosillas que están muy muy bien así que no me enrollo mucho más y si queréis ver qué tal me ha ido con esta tienda de utensilios de cocina ¡Acompáñadme! Bueno y vamos ya por faena sin distraerme mucho porque mirad la cantidad de cosas que tenemos por aquí para ver hay bastantes bastantes cositas lo que he hecho ha sido grabaros en detalle cada producto para que vieseis cómo venía embalado, cómo me ha llegado a mí presentado y yo ahora os lo voy a enseñar aquí pero os iré intercalando esas imágenes para que lo veáis mejor deciros también que me han dado un código del 15% de descuento os dejo por aquí el código exacto que tenéis que poner en su web en compras superiores a 10 euros así que si alguna de las cosas que yo os enseño os interesa pues que sepáis que con ese código os hacen ese pequeño descuento pero bueno que no me enrollo mucho más y vamos a empezar con el producto que tengo más a mano aquí que es este molde para hacer gofres tanto en el horno como en el microondas yo ya sabéis que tengo gofrera pero hacía tiempo que veía que se habían puesto muy de moda este tipo de moldes de silicona para hacer gofres saludables para hacer gofres rápidos en el microondas y tal y he pensado que era una buena opción para probar a ver si quedaban bien me ha sorprendido el molde lo primero porque no huele a nada y ya sabéis que yo soy muy maniática con el tema de los olores en los productos de silicona de cocina y este no huele absolutamente a nada es de buena calidad porque si lo doblas y tal coge enseguida otra vez la forma no se queda deformado ni nada que es algo que suele pasar con los moldes de siliconas malas y la verdad es que este está bastante bien quizás he echado un poco en falta que viniese algún papelito con la composición o los materiales y tal en el paquete porque venía tal cual pero bueno siempre podemos optar por mirarlo en la página web os iré poniendo los precios de cada producto aquí en pantalla porque como siempre os digo en este tipo de vídeos pues puede ser que hayan oscilado un poco tanto hacia arriba como hacia abajo y así pues os pongo exactamente el que haya ahora deciros también que no os lo he dicho al principio se me ha pasado totalmente que este vídeo es en colaboración con la marca eso sí que os lo he dicho me dieron el presupuesto para hacer el vídeo y aparte lo sponsorizaron y como siempre me gusta también deciros en qué condiciones lo he grabado porque en otros hauls por ejemplo os he contado pues que me han dado el presupuesto pero he comprado yo las cosas con ese presupuesto porque me han hecho un ingreso o lo que sea pero en este caso no en este caso me ofrecieron determinado presupuesto pero ellos me enviaban directamente las cosas con lo cual no he podido tener una experiencia de compra como si fuese una clienta normal y bueno creo que es importante deciroslo las cosas me han tardado en llegar como tres semanas aproximadamente siendo una colaboración así que por si lo queréis tener en cuenta pero bueno vamos a seguir ahora con otro producto que también me daba mucha curiosidad porque se lo he visto a varias personas y nunca he sabido si funcionaba o no son estas gafas que se supone que te las pones para cortar o pelar cebollas y entonces no te lloran los ojos me las voy a probar a ver si son cómodas y tal bonitas lo que son bonitas no quedan pero bueno sí que es cierto que si te las apretas bien pues puede ser que sí que no te que no te lloren los ojos vienen como con una especie de espumita aquí en cualquier caso como casi siempre estoy pelando cebollas tanto para los meal preps como para las cosas que voy cocinando a diario pues lo vamos a poner a prueba porque esto me parece interesante tampoco ocupa mucho espacio para tenerlo en la cocina y es que a mí realmente muchas veces cuando me pongo a pelar cebollas es un follón porque además como yo ya llevo gafas como te empiecen a llorar los ojos se te empañan las gafas se te ensucian y es un coñazo pero bueno lo probaremos y ya veremos a ver si funciona y el siguiente producto que os quería enseñar es este que estoy segura que será de los que más os ha llamado la atención de la foto de la portada que realmente me ha sorprendido en cuanto a calidad o sea son materiales robustos normalmente en estas webs muchas veces pides algo que se me habéis visto en muchas ocasiones hacer hauls de este tipo de productos con otras marcas y pues no me han salido muy bien se veían muy bonitos en las fotos pero luego en la realidad no lo eran tanto pero en esta web en concreto tengo que decir que la mayoría de cosas que a mí me han llegado son de buena calidad sí que es cierto que de este producto una cosa que me ha dejado un poco es que huele raro ¿vale? huele es que además no sabría deciros a qué no huele mal pero me huele demasiado la silicona bueno y permitidme que os haga un pequeño inciso porque tengo que comentaros algo importante sobre estos accesorios y es que después de grabar el vídeo simplemente los dejé pues ya sin los plásticos en los que venían envueltos que por cierto eso sí que me pareció un poco exagerado esa cantidad de plástico pero bueno que simplemente dejándolos sin lavar al aire sin el plástico dejaron de oler pero ahora ya los he lavado y muy bien son de muy buena calidad ahora os enseñaré cómo sirvo una sopita con esto pero muy bien estos así como por ejemplo el molde de gofres no olía absolutamente a nada esto sí huele y yo pues soy un poco maniática de todas maneras este set de utensilios de cocina venía en esta caja o sea venía bastante bien presentado y aquí viene con el sello de la FDA que sería un sello estadounidense conforme la FDA le ha aprobado en los estándares que ellos manejan y pone también que es BPA free y que está hecho con una silicona de alta calidad así que bueno en principio que es antideslizante también si nos fiamos de lo que pone aquí pues es una silicona de buena calidad pero ya os digo que a mí me huele fuerte entonces esto básicamente es como una especie de tarro vale una especie de bote en el cual tú pones aquí todos los utensilios de cocina viene con cucharas espátulas varillas todas tienen el mango de madera viene por ejemplo también con unas pinzas vale o sea todos son de buena calidad en el sentido de que son robustas he estado incluso haciendo pruebas tirando de esto a ver si se separaba y tal y la verdad es que no muy bien y son bonitas también porque mirad yo lo cogí en este verde es una especie de mint pero un poco apagado más tirando como un mint pastel pero muy muy apagado y la verdad es que me pareció muy bonito lo tenían también en color blanco en negro y en rosa si recuerdo bien ahora de memoria y me pareció muy útil sobre todo pues si no tienes muchos utensilios de cocina o te acabas de cambiar la cocina o te acabas de mudar o te acabas de independizar y quieres tener tus primeros utensilios pues oye aquí vienen un montón espumaderas vienen cazos para la sopa no se viene un poco de todo y muy bien yo lo que voy a hacer es meterlos en el lavavajillas a ver si realmente porque creo que se pueden meter al lavavajillas no se si lo especifica aquí aquí dicen que la temperatura que resisten son menos 30 grados hasta 230 grados o sea que si perfectamente lo podéis meter en el lavavajillas yo lo voy a lavar todo bien a ver si así después de lavarlo se quita un poco el olor pero bueno ya os digo que es muy bonito son robustos pero bueno más allá del olor de la silicona que es algo que en lo que yo quizás soy un poco tiquismiquis y a lo mejor otras personas no lo son tanto la verdad es que es bonito se ve de buena calidad o sea es robusto y parece que va a ir bien y otro de los productos que venía en el pedido que hice era este set de moldes que además me ha sorprendido porque algunas cosas tenían un embalaje así como más clásico pero otras tenían este embalaje que me ha recordado más a tiendas coreanas o tiendas así un poco más como de diseño vale os lo entrecomillo todo porque al final estas tiendas pues son lo que son pero lo que es esta caja me ha parecido pues eso no que se veía como si fuese a ser de más buena calidad y la verdad es que este pack de moldes también me ha sorprendido gratamente luego os enseñaré las cosas que no me han gustado tanto porque las estoy sacando por orden conforme las tengo aquí pero hay cosas que ya os digo que no me han gustado tanto esto en concreto sí porque se ve de buena calidad lo voy a sacar para que lo veáis básicamente es un juego de moldes que además son de aro desmontable para cocinar pasteles y me ha gustado porque yo ya tengo de estos que son triples tengo el que usaba cuando hacía tartas decoradas pero son un poco grandes entonces esto sería como un tamaño intermedio por si queréis hacer una taller cake y la verdad es que se veían de muy buena calidad además el que es más pequeñito me ha gustado porque es bastante bastante pequeñito y a veces para hacer una mini tarta o para hacer algo rollo pues yo que sé yo que sé para una tartita para compartir con tu pareja que no quieres hacer algo tan grande pues puede ser muy útil o para postres individuales y esto la verdad es que muy bien ahora veréis en imágenes que os iré poniendo al detalle que se desmoldaban muy muy bien eran de buena calidad me ha sorprendido que los dos más grandes tenían el cierre de este tipo y el pequeño lo tenía diferente no sé si es porque es tan pequeño que entonces ya no daba de sí pero este parece como diferente porque además la base no tiene textura y el otro sí pero bueno en cualquier caso se ven todos de buena calidad tendríamos que probarlos también ya probaremos de hacer alguna tarta aquí alguna cheesecake o lo que sea no parece que se vayan a pegar aquí dice que se pueden poner hasta 450 Fahrenheit que son fáciles de limpiar que son BPA PFOA y PTFE Free yo los otros no los conozco solo conocía lo del BPA y también pone que se pueden poner en el congelador y que tienen una capa antiadherente no sé la verdad es que me ha sorprendido estos sí parecían de muy buena calidad y cuando estuve navegando un poco por la web de esta tienda me encontré con este producto que me sorprendió porque había visto alguna cosa parecida pero no exactamente así esto es como para picar ajos y pues me ha gustado porque lo veo como más fácil de limpiar yo tengo prensadores de estos de ajo que son como una especie de pinzas que tienen un depósito que metes los dientes de ajo apretas y salen ya hechos puré el problema que tienen esos prensadores de ajo es que el depósito es tan pequeño que luego cuestan mucho de limpiar porque se queda el ajo por dentro queda a lo mejor algún resto y son súper difíciles de limpiar que al final no los uso porque me pone muy nerviosa luego el proceso ese de poder dejarlo limpio pero en cambio este pensé que sería mucho más fácil porque como no tiene un depósito como simplemente es esta parte de aquí que queda totalmente a la vista y accesible pues esto lo coges simplemente así apretas contra los ajos encima de la tabla de cocina y ya te salen tanto por delante como por detrás lo recoges y limpiarlo tiene que ser muy facilito así que esto me llamó mucho la atención por eso porque creo que puede ser mucho más práctico que los típicos prensadores y otra cosita que llamó bastante mi atención cuando estuve pues ahí porque me pasé pues mis buenas dos horas mirándome toda la web para escoger productos que creyese que podían ser interesantes porque hemos visto ya tantas cosas en el canal pues que intento coger cosas diferentes que sean útiles y que sobre todo no hayamos probado y me topé con esto que le llaman piedra para descongelar o piedra de descongelado que realmente no es una piedra o no parece una piedra por lo menos parece más como algo metálico y lo había visto anunciado en la teletienda que de hecho lo pone aquí que está anunciado en la teletienda se supone que tú pones aquí encima los productos que quieras descongelar y se descongelan en la mitad de tiempo pues calcula que si pones carne congelada y te tarda dos horas pues con esto tardaría una hora me parece muy interesante quiero ver realmente si esto funciona porque pone que no necesita ni electricidad ni pilas ni ningún químico ni utilizar el microondas simplemente pones aquí yo supongo que será algún proceso físico o algo que por el material del cual esté hecho esto al contraste con el frío caliente o algo así ya lo investigaré y lo probaremos porque no sé muy bien cómo funciona y aquí no te da mucha más información simplemente te pone que descongela la comida en minutos incluso cuando está congelada en plan en un bloque de hielo que está muy muy dura entonces bueno es una tabla así no tiene mucho más lo probaremos y a ver si funciona y seguimos ahora con una cosa que me ha gustado bastante de hecho me ha gustado mucho porque no me esperaba que fuese de buena calidad yo había estado comprando bueno ya sabéis que como me dedicaba a la repostería creativa pues he comprado boquillas y elementos utensilios de repostería en muchísimas tiendas online algunas más caras algunas más baratas con lo cual tengo bastante experiencia comprando este tipo de utensilios y quise coger esto porque es algo que había visto muchas veces en otras tiendas online una especie de mini maletín con utensilios de repostería y pues oye por el precio parecía muy barato por todo lo que traía y esto me ha sorprendido o sea tengo que deciros que esto me ha sorprendido muy muy gratamente viene con un montón de cosas dos utensilios de estos como para las masas para cortar la masa del pan para hacer porciones y tal luego viene con unas tijeras de estas que bueno en realidad esto no son tijeras esto es como una especie de... parecen tijeras pero esto no corta esto para lo que sirve esencialmente es para con esta pieza tú aquí con la manga pastelera haces rosetones flores o las formas que tú quieras hacer con buttercream luego lo coges así y lo trasladas al cupcake lo abres o a la tarta lo que estés haciendo y entonces no se te estropea viene con estas dos piezas viene con algo que me ha parecido súper útil que es un limpiador de boquillas esto me ha parecido genial y viene con un montón de adaptadores de boquilla con boquillas es que trae muchísimas o sea muchísimas sí que es cierto que quizás claro son todas pequeñas esto lo veo muy útil para hacer galletas decoradas o cupcakes pero si quieres decorar tartas a no ser que sea un decorado con rosetones muy pequeñitos y tal como quieras hacer algo un poco más grande pues esto son todo boquillas pequeñas pero sí que es cierto que trae un montón se ven de muy buena calidad viene con varios adaptadores y también viene con pinzas para sujetar las mangas pasteleras que también trae y además incluye también dos pinceles que estos son de muy buena calidad tengo que deciros que me ha sorprendido muchísimo quizás los mangos son más de plastiquillo pero lo que es el pelo del pincel está muy muy bien no pierde pelo es denso y esto para pintar con pintura comestible en las tartas va genial así que he flipado bastante porque ya os digo que de precio tampoco era caro o sea esto no era caro en absoluto para todo lo que trae y oye lo tienes así recogidito queda muy bien guardado y si necesitas decorar alguna tarta pues aquí lo tienes todo listo otra de las cosas que encontré y vi que tenían bastante variedad en la web eran pues como tenedores cuchillos al final pues cuberterías pero así más bonitas que yo no las quiero para utilizarlas para comer de hecho viendo la calidad no os las recomendaría para utilizarlas en lo que es la comida o sea esto yo lo usaré simplemente para hacer fotos pues cuando hago alguna receta y quiero presentarla más bonita pues este tipo de cubiertos queda muy bien no es que se vean de mala calidad pero sí que es cierto que los mangos por ejemplo tienen pinta de que si los metes en el lavavajillas a lo mejor se van a poner feos no son malos pero ya os digo que tampoco son buenos vale o sea esto yo creo que para lo que yo os digo no para presentar en fotos en vídeos para algo más bonito muy puntual o quizás si tenéis invitados y queréis poner la cuchara para servir algo pero que no sea con lo que come la gente pues creo que sí puede servir y son muy bonitos eso sí que es cierto yo soy sincera y yo os digo que esto no lo utilizaría para comer no digo que no se pueda utilizar simplemente digo que yo no lo utilizaría vale los mangos son como con un efecto marfil o mármol y luego pues son dorados de un dorado bastante intenso por la parte de arriba este de aquí de hecho yo creo que esto es plástico la parte de aquí abajo y este está un poco peor vale pero bueno si lo queréis para hacer fotografía de producto y tal esto creo que puede ser muy útil en caso de que tengáis algún bloco así o ya os digo si lo queréis poner más para servir y esas cosas pues tampoco está mal y vamos ya con los dos últimos productos vi que tenían este mortero que es metálico y me llamó mucho la atención porque la verdad es que parecía pues también muy robusto me ha gustado este en concreto me ha parecido que estaba bastante bien habrá que ver qué tal resiste los lavados y tal pero bueno por aquí abajo tiene como esta espumita para que sea antideslizante viene con una tapa que me ha sorprendido porque nunca había tenido un mortero con esta tapa pero me ha parecido muy útil porque nos sirve para aguantar lo que es pues eso el mortero entonces la quitas y esencialmente pues es un mortero de toda la vida simplemente que en vez de ser de madera pues es metálico y tiene pinta de que va a ir muy bien es bastante amplio y se ve de buena calidad no parece que se vaya a rayar fácilmente igualmente pues ya sabéis que yo estas cosas las pondré a prueba y si luego veo que no funciona pues lo voy a decir igual así a simple vista parece que es de buena calidad por lo menos es robusto pesa bastante y bueno pues oye para hacerla picadas con un poco de ajo o incluso para hacer el alioli a mano casero podríamos probar de hacer un alioli aquí a ver que tal queda pero bueno luego para guardarlo luego para guardarlo simplemente pones la tapita aquí otra vez y así por lo menos no se va golpeando ni se te cae ni nada y he dejado para lo último el producto que menos me ha gustado porque la verdad es que tenía curiosidad no estoy entendiendo como funciona son unas varillas que tienen esta forma no sé si podéis ver que son así con esta forma que parece una estrella y lo que no entiendo es esto se pone hacia abajo vale se gira y baja y yo no sé por qué deducía que debía ser algún tipo de mecanismo para que a pesar de ser manual pues batiese de alguna manera automática siendo manual a ver si me entendéis sin baterías ni nada porque yo veía que esto bajaba y luego sube pero no veo de qué manera o sea no sé si soy lerda y no sé hacerlo pero no veo de qué manera hacerlo y luego otra cosa que no me ha gustado de esto es el metal del cual está hecho no me ha parecido de buena calidad no sé si podéis ver que de hecho me ha manchado las manos lo voy a lavar para ver si realmente es que a lo mejor lleva una película protectora o algo así pero de entrada ya os digo que esto no me ha gustado o sea esto sí que lo he visto muy extraño no comprendo su funcionamiento que perfectamente puede ser que soy un poco corta pero aparte el metal me da la sensación de que se va a oxidar o va a estar dejando sabor no sé es que yo soy muy maniática para las cosas de cocina pero bueno si alguien me puede decir en comentarios lo voy a investigar igualmente porque en la web de ellos sí que venían como unas fotos pero sigo sin entenderlo así que este pues este no así de entrada no y hasta aquí el vídeo ya os he enseñado todas las cosas que escogí en esta tienda Light in the Box deciros pues eso lo que os he ido comentando a lo largo del vídeo algunas cosas me han sorprendido muy gratamente un par o tres pues no tanto pero bueno las probaremos igualmente y recordaros que tenéis también el código de descuento en caso de que os queráis animar a comprar ya sabéis lo que siempre os digo en este tipo de tiendas que no os quedéis tan solo con mi opinión y mi experiencia que miréis más que pues naveguéis por la web que os fijéis exactamente en todas las características en todas las medidas porque a veces puede parecer que una cosa es más grande o más pequeña que lo miréis bien antes de comprar para que sea una compra satisfactoria y bueno sin más que no me enrollo que os estoy dando aquí la chapa como siempre si os ha gustado el vídeo ya sabéis que le podéis dar like que me ayuda un montón lo podéis compartir si creéis que le puede interesar a alguien y no olvidéis suscribiros a mi canal por aquí abajo para no perderos ninguno de los contenidos os recuerdo que me podéis seguir también a través de mi cuenta de Instagram que por aquí os la dejo y sin más que acabéis de pasar un feliz día un besito y hasta la próxima adiós ¡Gracias!